Más de 35 organizaciones aglutinadas en la red para la infancia y la adolescencia se pronunciaron este martes para rechazar la política migratoria de tolerancia cero impulsada por el gobierno de Donald Trump. Demandaron además la anulación completa e inmediata de la política, pues ha provocado un agudizamiento de la crisis de la niñez migrante y sus familias, además de causar daños físicos y psicológicos a los menores. Hemos tenido testimonios de niños y niñas que han sido inclusive hasta medicamentados, drogados, ¿verdad?, para mantenerlos quietos y esto es grave, ¿verdad? Han sido maltratados, violentados de sus derechos y no solo el impacto psicológico, sino que también agresiones físicas. Las organizaciones además hicieron énfasis en la necesidad de que el Estado asuma políticas públicas y presupuestales para evitar que la violencia y desigualdad provoquen que la población se vea obligada a migrar. Las amenazas de las pandillas están al orden del día, es una causal fuerte para que muchas familias migren. Y esa es una de las causas que no quiere reconocer el Estado salvadoreño, ¿verdad? El Estado salvadoreño dice es reunificación familiar y no es cierto. Muchos de los casos son amenazas por las pandillas, la situación de exclusión, la pobreza de nuestras familias. Entonces, en este sentido, el impacto psicosocial que tiene la separación de estas familias es fuerte. Informo para la prensagrafica.com, Carlos Hernández.